Como matemático, a lo largo de mi carrera me he topado con temas contraintuitivos y algo, por así decirlo, raros. Ver infinitos más grandes que otros, trabajar en dimensiones que no se pueden imaginar, e incluso ver figuras que tienen perímetro infinito pero área finita. Y podría continuar, cada uno de estos temas son la premisa de un vídeo diferente. Son temas curiosos y que llaman la atención. Y no digo que para nosotros los matemáticos no pase de esa manera, lo que pasa es que estos temas raros son como el pan de caída para uno. Y fuera de este tipo de vídeos divulgativos, son raros los lugares en los que uno puede ver este tipo de temas raros. Y aquí es donde entra Manifold Garden. Desde ya les recomiendo infinitamente que vayan y jueguen Manifold Garden. Es más, les voy a dar unos cuantos segundos para que pausen el vídeo, vayan, lo jueguen y luego regresen. A ver. Tú y listo. Si se quedaron, no pasa nada. Así que, vamos al vídeo. Manifold Garden es un videojuego que no te deja indiferente. No solo por su game design, sino también por los temas que trata. William Shear, espero lo estoy pronunciando bien, su creador usó muchos de esos temas raros que le estaba comentando para poder crear el videojuego. Pero antes de hablar de esos temas raros, vamos a ver cuál es el primer encuentro con el videojuego. Inicias en un cuarto con una gran ventana a tus pies, viendo estructuras enormes que parecen no tener fin. Frente a ti unas escaleras que te incitan a subirlas. Y aquí, como ven, el juego te enseña su primer mecánica. La mecánica de cambiar la gravedad. Y después de esto sales y resolucionas unos cuantos pules y estás como el inicio del juego. Este, a mi parecer, es un muy buen intro de un videojuego, porque te enseña no solamente cómo funcionan las mecánicas principales, sino que también cómo afecta la gravedad a tu personaje y a los objetos de tu entorno. Después de que realiza los primeros puzzles, ya puedes asociar cada una de las direcciones con un color. Arriba, abajo, izquierda, derecha, delante y atrás. Pero cuando sales de esta primer sala, te topas con algo muy, muy diferente. Al salir, llegas a un espacio enorme gigantesco. Y puedes ver mucho mejor estas estructuras que habías visto desde la ventana. Y al girar a tu izquierda, ves una plataforma a la que has llegado. Pero no puedes. ¿Por qué? Porque, sorpresa, en el juego no, no se puede saltar. Esto es algo raro, porque los gamers estamos acostumbrados a que saltar es algo natural en un videojuego. A no ser que hayas jugado a Dark Souls, porque ahí saltar es como un arte milenario que te lo enseña una persona muda, mientras tú estás con los ojos vendados. Sí, es bastante difícil. Por lo que no va a mentir, la primera vez que lo jugué, estuve los primeros cinco minutos en ese pedazo intentando ver cómo me saltaba. Pero, como no pude hacerlo, dije, bien, pues apliquemos la automorición. Me lancé esperando morir. Pero, cuando caí... No solo no me morí, sino que noté algo raro. Que justo había caído al otro lado de donde quería llegar. Y resultó que todas estas estructuras que veía eran exactamente la misma. William, su creador, tuvo esta idea de hacer un videojuego cambiando las gravedades. Pero no solamente eso, sino que en palabras del propio creador, él quería un juego que fuera totalmente inmersivo. Que no hubiera penalización alguna, como la muerte o que si tú veías un lugar a lo lejos, pudieras llegar a él. Que no hubieran paredes invisibles y que no te sacaran de la experiencia. Por lo cual, llegó a esta solución brutal de tener un mundo que se repetía infinitamente. Como si un fractal se tratara, aunque ya más adelante vamos a ver que como tal no es esto. Porque juegos que cambien la gravedad y que jueguen con esto están en mundos con geometrías raras e imposibles, hay unos cuantos más. Pero que lo traten con esta maestría solamente lo he visto en Manifold Garden. De verdad, desde lo más profundo de mi corazoncito latino, les recomiendo, jueguen el videojuego. Créanme, es brutal. Y mucho más si les gustan los acertijos y los puzzles. Y aquí es donde viene la parte matemática del video. Porque vamos a ver el por qué y cómo funciona el mundo de Manifold Garden. Me imagino que muchos deben de estar familiarizados con estas figuras de aquí. Estos son dibujos de Escher. Dibujos preciosos a mi parecer. Escher estaba fascinado por la geometría imposible. Figuras que no podrían existir en nuestro mundo. Usando patrones, geometría y la perspectiva para poder crear figuras imposibles de tres dimensiones. Pero todo esto representándolo en dos dimensiones. William Shear fue una dimensión más allá. Literalmente. Representando figuras imposibles de cuatro dimensiones a través de un mundo tres dimensional. Digamos que generalizó la idea de Escher. Con este juego podemos tener una idea de cómo sería trabajar con un objeto cuatro dimensional en un mundo que sí se pudiera tener. Que es el nuestro. Ya que muchos niveles se comportan a mi parecer como un hipercubo. Creando la sensación de tener portales y puertas que llevan a otras dimensiones y a otros lugares diferentes. Pero reitero. Esto no es más que trabajar con un objeto cuatro dimensional. Concretamente un hipercubo. Solamente que he visto desde dentro. Pero entonces, ok. ¿Qué es un hipercubo? Empecemos por esto. Si una línea tiene una dimensión, con ella podemos construir un cuadrado. Un objeto de dos dimensiones. Con cuadrados podemos construir un cubo. Que es un objeto de tres dimensiones. Pues un hipercubo entonces sería tener una figura de cuatro dimensiones donde cada una de sus caras, por así decirlo, es justamente un cubo. Por eso estas puertas que parecen portales, muchas veces en los puzzles lo que hacen es te pasan de un lugar a otro dentro del mismo hipercubo. Y como dije, Sheer no sería el inventor de la rueda haciendo esto en un videojuego. Pero sí que combinó estas ideas con otro concepto matemático. Pero aquí también influyen las limitaciones técnicas. Verán, desarrollar un videojuego no es ni fácil ni sencillo. Y mucho menos barato. Las ideas de Sheer eran algo difíciles de llevar al medio. Porque no podía darse el lujo de crear salas gigantes con muchos polígonos que pusieran a sudar cualquier tarjeta gráfica. Y claro, su programador también hizo uno que otro tocó para poder crear estos mundos que se repetían. Porque si no, uno lo ejecute y ¡pa! explota el computador. Así que esto condujo a William a la idea de tener un mundo que se repetiera infinitamente con una estructura que se llama estructura toroidal. Concretamente usó un tres toro, que es la generalización de esta idea. Me imagino que muchas personas aquí han jugado Snake, ¿no? Es este jueguito a la culebrita que si tú sales por la derecha, entras por la izquierda. Y que si vas por abajo, terminas de nuevo por encima de la pantalla. Espero que lo hayan jugado porque si no me voy a sentir muy viejo teniendo 25 años apenas, Dios. El mundo en el que vive la serpiente es como si el lado de la derecha estuviera conectado con el lado de la izquierda. Y el de arriba con el de abajo. Sheer tiene una explicación de esto en una conferencia que da justamente sobre Manifold Garden. Esta construcción que parece una dona, en realidad se llama un dos-tor. Entonces, bien, un tres-tor es nuevamente ir una dimensión más allá. Esta vez, en lugar de tener los lados de un cuadrado unidos con el otro, lo que vamos a hacer es unir los lados opuestos de un cubo. Sería unir estos lados, luego unir estos lados y luego unir estos lados. Lo que pasa aquí es que dibujar esto ya es un poco más complicado, ¿no? Porque esto ya tiene que vivir en una dimensión más allá, por lo que es, digamos, como imposible de hacerlo. Aunque, aunque, hice un intento. Sí, lo sé, es horrible. Pero, pues, ¿cómo va a dibujar algo que es literalmente imposible dibujar en tres dimensiones en algo que es dos-dimensional? Pero, imaginar un tres-tor es mucho más sencillo si estamos dentro de él, obteniendo así cosas de este estilo. Pueden pensar que las estructuras del videojuego se repiten infinitamente, pero en realidad no es así. Lo que pasa es que es la misma una y otra vez, como si de un loop se tratara. Lo que pasa es que si tú estás dentro de un tres-tor y ves hacia adelante, podrías ver tu propia espalda. Si ves hacia la derecha, podrías ver tu lado izquierdo. Pasan cosas bastante, bastante, bastante raras. Por lo que vivir en este mundo tres-toroidal, si es que se puede decir de alguna manera, da muchísimo, muchísimo juego. Esto de vivir en un tres-tor genera ideas muy interesantes de cómo construir objetos en estos mundos. Aunque William también dice que esto es un reto, porque no solamente hay que crear estructuras que conecten bien consigo mismas, sino crear estructuras y mundos que no abrumen al jugador. Por lo que para el arte del videojuego, William Shear utilizó dos grandes influencias. La primera de ellas, Frank Lloyd Wright y Tadao Ando. Dos grandes arquitectos donde este último tiene estructuras y construcciones que dan esta sensación de repetirse infinitamente. Pero como soy matemático y no arquitecto, no puedo hablarles en profundidad de estos temas, por lo que les recomiendo este de aquí. Si sale aquí, bueno, no sé, en la pestañita y también en la descripción. El video es de Lucreer y punto, y él les va a hablar muchísimo mejor de arquitectura que este servidor. Manifold Garden es un videojuego lleno de ideas interesantes. El juego, solamente por ver cómo William pudo solventar muchos de estos problemas en un mundo tres-toroidal y con ello cómo pudo crear puzles, ya merece la pena. Pero créanme, el juego tiene muchísimo más que ofrecer. Porque en palabras del mismo creador... Y yo veo el juego como una metáfora para los últimos 400 años de Física. Porque en el principio del juego aprende cómo funciona la gravedad. Es diferente de la gravedad en el mundo normal. Y al final de eso, obtienes una comprensión de la forma del universo. Y eso es donde... Así que los puzles van de dentro de una sala, trabajando con la gravedad, a... oh, esto es como el espacio se desplaza en sí mismo. ¿Y quién mejor para explorar estas ideas que un físico que dedicó gran parte de su vida al arte? Por ello, al hablar de William y leer cómo fue su relación con el arte y la ciencia, encontré a alguien que va a ser un referente para mí en esto de hacer divulgación. William logró lo que para mí parecía imposible. El dar a personas ajenas a las matemáticas ideas de geometrías imposibles. Y con ello transmitir su visión de la física. Todo gracias a un videojuego. Así que espero les haya gustado el video, que intuyo que la mayoría de aquí juega videojuegos porque las estadísticas de YouTube me dicen que me ve gente de los 18 a los 25, entonces pues creo que juegan videojuegos. Y también hay otra estadística curiosa, que es que casi el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritos, así que suscríbanse por favor, suscríbanse, ayúdenme. Y podría seguir hablando del videojuego, de sus mecánicas y de cómo funcionan muchos de los acertijos, pero estaré haciendo mucho spoiler. Y la verdad, créanme que el videojuego merece, merece muchísimo, muchísimo la pena. Así que espero les haya movido un poco la curiosidad y que le den una oportunidad a Manifold Garden. Y puede que en otros videos hable más sobre videojuegos y matemáticas. Y no solamente eso, por ahí también tengo ideas de hablar de mangas, de animes, que tienen que ver con matemáticas, pero por ahí me estoy adelantando un poco al futuro. Y también me estoy poniendo presión para poder subir videos, porque es uno cada cuatro meses. Así que ya saben, si les gustó, suscríbanse, compártanlo, denle a la campanita y todas estas cosas que dice la gente que sube videos a YouTube. Y pues sí, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.